En línea, un espacio diseñado por un equipo de profesionales de la salud con la misión de educar, orientar y responder a las inquietudes de sus oyentes. Salud en línea, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la nota 95.7 Conoce de Todo. Factor Verde, un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica, ambiental y turística de nuestro país, así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta. De la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral Hidario, cada domingo a las 10 de la mañana por la nota 95.7 Conoce de Todo. Paride Raful, uno termina de trabajar a las 5 de la tarde, Fabricio Gómez Mazara, y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena, sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota. Conoce de Todo. Ay, pero tú tienes que ir donde una divina buenísima que yo tengo, Marta se llama. Esa sí sabe lo que va a pasar. Mira, me predijo lo del ciclón, me dijo la comida que le iba a gustar a mi marido, me dijo que el dólar iba a subir y subió, que iba a bajar y bajó. Esa sí que todo lo sabe. Martica, pero esa la conozco yo. Lo único que ella hace es oír la nota. Conoce de Todo en La Nota. Desde noticias y comentarios hasta variedades. Sintonizanos 95.7 FM. Escuchas la nota 95.7. Esto no tiene nombre. 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 Gracias por ver el video. 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 No Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Los sábados La vida All you need is love El séptimo A la franca Saludando Hoy va a estar fuerte Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre La agrupación Y La agrupación La agrupación La agrupación La agrupación La agrupación La agrupación Esto no tiene nombre 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 Entra en nombre Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 Y desde el interior Y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 Queremos escucharte ahora La nota Conoce de todo La nota Conoce de todo Buenas tardes. Muy buenas. Incorporado ya. Don Pintor. Bien. Cuidado si te... Sí, sí, ya me llevé la primera galleta del día. El micrófono me la jugó. Bien por el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Mira, Alba, y Pinto, Pinky. Pinky Pintor. Pinky Pintor. Mira, en ese asunto todo es cuestión de voluntad. Cuando hay voluntad, la cosa se realiza. Eso es lo mismo que entre ustedes, lo que son la voz, de lo que no tenemos voz. Bueno, si ustedes se presan en cada momento, en cada oportunidad por la cosa que hay que defender, eso es lo que hizo ese joven. Estuvo bien. Que no sea el escenario adecuado, pero ahí fue la oportunidad. Y estuvo muy bien hecho por él. Bueno. Y mientras se haga así, lo que no tenemos voz, no tendremos que salir por Loma Miranda a autaculizar la carretera. Ni a tirar piedra, ni a romper un vidrio. Bye. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy seguidora de Calle 13 desde sus inicios. Calle 13 toda la vida ha tenido ese espíritu. Provocadores, desafiantes. De hecho, quienes siguen la música de René y de Calle 13, residente, visitante, bueno, saben que en todas sus producciones hay un porcentaje muy alto de canciones con un contenido social muy fuerte. Entonces, para mí no es ninguna sorpresa que ellos hicieran lo que hicieron, porque ya cuando han venido aquí, recuerdo perfectamente el revuelo que se armó cuando vinieron a un show en San Susi y se pusieron una camiseta del 4% y pidieron en su momento que a la República Dominicana se le concediera el 4%. No me voy más lejos. Creo que lo dijo hasta en un escenario internacional. En un premio Lo Nuestro, en un Grammy Latino, algo así, se paró y pidió el 4% para la República Dominicana. O sea, que no es nuevo. Yo creo que el pensamiento artístico de una persona y su pensamiento político o social no se pueden separar. También pienso que te puede gustar muchísimo su aspecto artístico y no coincidir absolutamente para nada en su forma de pensar o en su pensamiento tanto social como político o lo que sea. Y sin embargo, puede gustarte tu música, que eso lo exprese en lugares donde la gente pagó por conocer la parte artística de una persona. Bueno, lo que pasa es que una persona es muy difícil separar su parte artística de su otro tipo de pensamiento. Pero si tú sigues a esa artista, pues lo tendrás que creer con sus virtudes y quizá con lo que consideras tú, que para ti son sus defectos, para otros serán también sus virtudes. Pero yo siempre valoraré a un artista, independientemente de sus manifestaciones, habrá gente que diga, pues yo un cuadro de esta persona no lo cuelgo en mi casa porque sí me gusta el cuadro, pero como no coincido con él para nada de la forma de pensar, pues no voy a apoyar eso, no lo voy a financiar, no lo voy a comprar para que luego siga proyectando ese tipo de ideas. También esa es una postura muy válida. Yo entiendo que para eso está la libertad y cada uno hace uso de ella de la mejor manera, mientras respete el pensamiento de los demás. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, adelante. Bueno, en el caso del personaje, vamos a decir, porque también hay que proyectarlo, estamos ante un personaje y también un ciudadano, y a veces es muy difícil separar cuándo estamos con la persona, el ser humano, o cuándo estamos con el personaje. Con el artista, el personaje. Más que el artista, el personaje que se ve en el escenario, en el escenario. Correcto. Y él como figura, yo creo que sí que él tiene su derecho de hacer uso de su libertad de expresión, pero porque esperó tanto para el festival presidente y no vino a las manifestaciones desde el primer día. Yo creo que hubiese sido mejor que él hubiese enviado algún comunicado, alguno de sus tweets que siempre envía, dando el apoyo o avisando, mira, yo apoyo la causa de Loma Miranda o cualquier otra causa. Si no se puede ver un poquito oportunista, quizás. Es que eso tiene sus razones mercadológicas. Sí, se ve muy oportunista y también, exacto, él también como proyecta una imagen de rebelde que tú ves, se parece mucho a la figura de Eminem, una copia entre Eminem y también más que Eminem, yo diría un poquito como de Sick Vicious, que se representa como una especie de rebelde, una especie de Daniel el Travieso, un Bart Simpson, una serie de cosas que tú lo veas hasta infantiles, pero que al público le gusta porque la gente se deja impresionar eso, a la gente siempre le gusta que haya un individuo que le esté guapiando al supuesto establishment y a la autoridad, y a veces se confunde. Que desafíe el estatus quo. Sí, exacto, pero ese mismo personaje también, él va y recoge todos los premios Grammy que le dan del supuesto establishment que él detesta. No hizo como Marlon Brando que desechó una estatua ella del Oscar, que ha sido el único actor que dijo, no, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo, aunque lo haya tomado por loco o por charlatán, pero sí yo creo eso. O sea, el problema no es el manifiesto, es el lugar y el momento. Es que se ve muy oportunista el asunto. Realmente a mí no me convenció porque espero tanto para eso. Si lo hubiese hecho quizá en otro escenario, en alguna rueda de prensa, o hablando ante un público más íntimo de lo que la gente que normalmente lo va a ver, que va a pagar para verlo. Lo que pasa es que él paga de decirlo frente a 50 mil personas. Sí, exacto. Con la prensa ahí. Si lo hubiese, pero si él venía haciéndolo desde antes, ya venía con el perfil de que estaba en esto, no se vería como tan oportunista. Hay que verlo también desde ese punto de vista. O sea, ¿lo hizo el ciudadano o lo hizo el artista? Eso es lo que yo quisiera saber. ¡Tarán! Concido, coincido. Bien, buen punto de vista. Es que René siempre ha sido así. O sea, siempre, siempre. Es parte de la estrategia mercadológica de ellos llegar a cada país, saber cuáles son las problemáticas que le importan a la gente en ese momento y tirarlas en el escenario como una manera incluso de ganarse esa audiencia y de que sientan que ellos están más que cantando, sino que les interesa lo que pasa en cada país. Sea o no, ¿verdad? Porque ya eso está dentro de él. Eso está en su íntima convicción, que le interese o no. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigo. Muy buenas. Le habla el licenciado Rafael Hurtado Ruiz. Bienvenido. Muchas gracias. Señores, miralo a Itinti, mi amigo. Aquí la gente, yo veo como que camina siempre al revés. La gente aquí prefiere proteger algo material y no su vida. Yo quisiera que esa banda musical un día camine por la calle cantándole a este pueblo que tanta falta le hace en la calle para evitar la violencia, para que aquí una persona no sea atacada por otra. Aquí cuántas personas no mueren, Miralba, por un arma de fuego, por ejemplo. Bueno, pero ellos escogieron, Hurtado, ellos escogieron la causa de Erloma Miranda, no la causa de las armas de fuego. Eso es algo material, o sea, la vida, vamos a defenderla. Ellos quieren congraciarse con un grupo de personas que tienen la comida segura. La mayoría de la gente que ustedes ven caminando por ahí, sacerdotes y otros, no pasan hambre. Ellos usan la gente que pasan hambre. Entonces, esa gente que pasan hambre a diario son atacadas por un animal humano. Es ahí que nosotros tenemos que organizarnos para acabar con la violencia, Pinti, Miralba. Estamos de acuerdo con usted, Hurtado. Es correcto. Última llamada sobre el tema. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas. Oye, la verdad que hay que ser ingratos para no tener en cuenta esta gente de calle 13, que no es aquí que lo han hecho. Lo han hecho en otros escenarios. Es así. Y eventualmente ya ellos se pronunciaron a favor de Loma Miranda y mandaron su mensaje para la República Dominicana. Se puso un t-shirt que decía, fuera Falcón. Se puso por el internet también, un mensaje que le dio de defensa a Loma Miranda antes de venir aquí. Ellos le han cantado a los pobres y tienen un disco como ese de Sosa. Es cierto. Sobre los niños. Sí, es verdad. Que van por las calles y la pobreza. Realmente, yo no sé por qué están hablando así de estos muchachos. Yo pienso que de los representantes de la música urbana que más se identifique con los problemas sociales y con las causas más sentidas de los pueblos. También se han pronunciado por África. Estos muchachos realmente representan en estos momentos un grito de desesperación de los pueblos y que tenemos que apoyarlos. Esto de publicidad, yo no necesito publicidad de la República Dominicana. Ya ellos son famosos. Pues ahí queda otra opinión muy válida también. Y a la una y veinticinco de la tarde, en Esto no tiene nombre, un descansito. Usted no se mueva que nosotros volvemos enseguidita. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Macoritz, con Premium desde 1899, te invita a... Hallow's Even, un Halloween costume party único. Con Michael Woods. And the superstar, Cascade. Viernes 24 de octubre, Puerto de San Susi, 10 de la noche. Hallow's Even. Boletas a la venta en tiendas La Sirena, supermercados Polia, Ticket Express y en tuboleta.com.br. Invita Macoritz, from Premium desde 1899. El exceso de consumo de alcohol perjudica la salud. Oye, Lista Milk quiere montarte. Por la compra de cuatro empaques de leche Lista Milk, un litro, participas para ganar un Jeep Grand Cherokee 2014. Recorta la tapa y el logo de Rica de los cuatro empaques. Introducelos en un sobre con tus datos. Depósitalos en las urnas de la promoción ubicadas en los colmados, supermercados y en nuestros camiones repartidores. Y ya estás participando. Móntate así de fácil con Lista Milk, porque la vida es rica. ¡Salsa de tomate! Eliminar el sucio es así de fácil. Y es que limpiar te pone a ganar y ahorrar con las mejores ofertas en la Feria de Limpieza de La Sirena. Presentando tu tarjeta Siremas y por cada 300 pesos de compra en productos patrocinadores, puedes ganar 100 mil pesos en bonos, lavadoras con productos de lavado por un año, 5 mil pesos en bonos y kits de productos de limpieza. Hasta el 30 de septiembre, La Sirena, más de una emoción. En Orange, el doble está por todos lados. Activa un pospago, prepago o Internet Orange y recibes el doble del plan para hablar con todo el mundo en Orange todos los fines de semana por 12 meses. El séptimo arte, las mejores recomendaciones del cine y las críticas más certeras la tiene Cineasta Radio. ¡Suscríbete al canal para hablar con todo el mundo en Orange todos los fines de la Feria de Limpieza! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la reunión del Comité Político del PLD no tiene fecha, pero ese encuentro ha generado muchas expectativas con el anuncio de Ramón Ventura Camejo de que planteará el tema de la reelección presidencial. En el día de hoy, Francisco Javier decía que él entendía que no era necesario llegar hasta el Comité Político para no presionar al presidente con ese tema. Sí, así mismo. Pero para analizar este tema y sus repercusiones a profundidad, nos place muchísimo contar nuevamente con la presencia del jurista, profesor y politólogo Freddy Castro Díaz. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Don Freddy, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Aplauso para Don Freddy. Gracias, gracias. Don Freddy, si esta conversación la tuviésemos hace 20 días, no estarían soplando tan fuerte los otros vientos que no son los de Leonel, que son los de la reelección. Y de repente, de 20 días para acá, ha surgido todo un nuevo movimiento, porque siempre el movimiento estuvo ahí, pero como que más fuerza. Se escucha ya de un sector que se está preparando para dar todo su apoyo, incluso financiero, a una posible candidatura de Danilo Medina. O sea, ya este sector está poniendo todo en marcha, entendiendo ya una posible modificación de la constitución y posibilidad de la reelección. Y por otro lado, ya hay incluso quien dice que hay un proyecto de ley redactado, por si la cosa coge un poquito de camino y de fuerza, no se haga esa modificación de la constitución a toda prisa, sino que ya haya por lo menos un borrador. O sea, cosa que antes era anecdótica, porque hasta el presidente decía que no, ahora ya el presidente deja también que esas conversaciones fluyan, que ya le voceen que sí, él ya no nada. Y eso cambia como las reglas de juego y las barajas, ¿no? Pone a todo el mundo a pensar de nuevo. Por ejemplo, ¿cesarán los ataques contra Leonel? Porque ya se vislumbra un nuevo candidato. ¿Qué pensará el mismo Leonel, el sector de Leonel? ¿Será una estrategia para que dejen de acusar a Leonel? ¿O al contrario? ¿Qué va a hacer ahora la oposición? ¿A quién va a dirigir sus cañones? Por ejemplo, todo eso. Bueno, bastante amplia la introducción, así como sus preguntas. Mire, si hay alguien que en este país no ha sorprendido el esfuerzo por la relación del presidente Danilo Medina, es a mí. Yo tengo probablemente más de dos meses diciendo que el proyecto del presidente Danilo Medina por la reelección es un proyecto en firme. Y el primer indicador político de esa decisión fue cuando los dos ministros más poderosos del gobierno, en términos de recursos públicamente, hablaron a favor de la reelección. En un equipo político, con la organización, la racionalidad, la destreza y la estrategia, como lo es el equipo del presidente Danilo Medina, equipo que fue capaz de soportar en oposición, transición y reconstruir poder al interior del partido, eso a mí no me parecía una declaración espontánea. Y casual, sino perfectamente dirigida. Era una declaración dirigida. Además que el presidente Danilo Medina se caracteriza siempre por poner un pare tajante a las cosas con las que él no está de acuerdo y incentivar desproporcionalmente las cosas con las que sí está de acuerdo. Exacto, esa es su línea. Cuando él no está de acuerdo, él lo dice, claro, ya sea en el escenario nacional o internacional, te dice, no estoy de acuerdo con esto, esto no es así. Pero hay una situación con ese tema y eso lo han hecho prácticamente todos los gobernantes dominicanos nunca establecen una posición específica con relación a la reelección o no reelección porque supuestamente hay una soledad del poder o un descontrol del poder si ellos rechazan el continuismo de ese poder que sostienen. Esa es una reflexión política filosófica que es el modelo balaguerista. Eso es el balaguerismo. Eso se heredó del gobierno de Balaguer, de las transiciones que hacía Balaguer. ¿Pero es realista? No es realista. ¿Usted no cree que el presidente Medina, si dice hoy, yo no voy a la reelección, no cree que él se quedaría solo en el poder inmediatamente y todos... O sea, que ya no existen los incontrolables. No, 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 mire, depende del cálculo político. Le digo que es una reflexión del modelo balaguerista. Yo le voy a decir algo a usted. Yo he hablado con funcionarios, no en este periodo, en otro periodo, que te dicen, Freddy, ¿qué tú piensas? No es mejor coger cuatro seguros que ponerse a inventar con dos y dos. ¿Qué es lo que te están diciendo con eso? Los que llegaron con Danilo Medina, en este caso, si le fuésemos a dar valoración positiva a eso, ¿qué harían? Dirían, bueno, yo me voy con Danilo Medina, independientemente de que él vaya o no vaya, yo cojo cuatro. Coger cuatro, para que la gente que no esté escuchando, es decir, estar en la administración pública cuatro años. Y no dividirse o salirse a los dos o tres, porque el presidente quedaría en la soledad del poder, para entonces irse a reconstruir a otro grupo donde ya hay cuatro, cinco, seis o siete años que hay gente esperando. Porque la política, y en la República Dominicana, el fraccionamiento de los partidos políticos al interior es bastante clara. O sea, no es una unidad partidaria, donde tú dices, no, yo llego con el presidente, llego con el ministro. Es una unidad personalizada. Es una unidad personalizada de grupos particulares, rentistas y corporativistas que están al interior de los partidos. Entonces, con esa dinámica, hay un cálculo político en términos de la inversión y en términos del tiempo. A mí me luce que en el caso del presidente Danilo Medina, el proceso relacionista está marchando. Y lo que han hecho ellos es desplegar en diferentes frentes, desplegar las banderas. O sea, en el caso de la propuesta de Varek... Y el presidente callado. Sí, el presidente está callado porque el presidente también es parte de ese plan. Él no es ajeno al plan, por lo que dije anteriormente. ¿Se parecerá en eso? Ese grupo, por lo que dije anteriormente, ese grupo es bastante ordenado, disciplinado y buenos estrategas construyen ese proyecto. Entonces, el presidente está claro en eso. Ahora, el modelo también reside en que el presidente como tal no se va a ofertar con un producto de Navidad, o con un pavo de Navidad. El presidente lo que va a hacer es esperar que las condiciones estén. Si esas condiciones están y el mango madura y él está debajo de la mata, él es que se lo va a comer. ¿En eso se parece entonces al compañero de partido? Las condiciones entonces supuestamente están dadas, porque él tiene un alto porcentaje de popularidad. Está haciendo, surge esto al debate a los dos años de gobierno, cuando todo lo que ha hecho ha sido valorado más positivamente que negativamente, en muchos aspectos. Quizá la oposición tenga otro punto de vista. Pero le quedan dos años. Es el momento entonces idóneo para que él se plantee, para que se discuta todo esto de la reelección y él ponga sobre la mesa la modificación de la Constitución, precisamente por esto que acabo de decir, porque le va bien, las críticas son buenas, solamente son dos años. O si espera, puede empezar a versele el refajo, como se diría popularmente, de cosas que tenía que haber hecho y no hizo. ¿Es el momento para eso? ¿Lo están haciendo bien? ¿O si esperan, corren el riesgo de que se les escape? El balance del gobierno en términos de ejecutor y está fuera de toda discusión. Ahora, un factor tradicional en la República Dominicana de la división de cualquier partido político es el tema de la reelección constitucional. Entonces, la primera pregunta es, ¿tiene el presidente Danilo Medina los votos necesarios en el Congreso para pasar la reforma? Si no cuenta con el apoyo de Leónel. Ahí voy. ¿Quiénes se opondrían? ¿El presidente Leónel Fernández? Se opondría, yo entiendo que se opondría única y exclusivamente, usted me corrige, si los numeritos a Leónel le dan como para tener algún chance de llegar al poder. Si no le dan, Leónel, entonces yo creo que apoyaría una posible modificación de la Constitución. Tampoco es así esa valoración, no. Bueno, ¿por qué? Porque Leónel Fernández está construyendo un legado político y ese presidente, ese líder del partido, no le es viable, no le es factible políticamente que su Constitución sea modificada sencillamente año después. ¿Por qué? Porque modificar la Constitución para que tú te reelijas, entonces sigue siendo el mismo modelo tradicionalista en la política dominicana. Pero ahí está el legado de Leónel Fernández. Y Leónel Fernández, como líder político, sabe entonces que esa modificación pudiera también traerle a él consecuencias políticas. ¿Y por qué él tiene que inhabilitarse? ¿Usted cree que un político habilitado se suicida? Nosotros en ciencias políticas decimos que el último cadáver que no se patea es el del político. Entonces Leónel no tiene por qué suicidarse. Porque si Leónel en este momento... Aunque no le den los números. Aunque vea que puede ser un... Es que los números, es que los números varían. Los números... Pero en este momento, en este momento. En este momento, los números de Leónel... No son determinantes, no son definitivos. No son determinantes. Los números en este momento no son determinantes por varias razones. Porque usted dice que Leónel Fernández, vamos a suponer, en relación a Danilo, no tiene la popularidad. Pero tampoco es un cadáver político. No es una candidatura de 3 ni de 5 por ciento. En este país existen muy pocos cadáveres políticos. Exacto. No existen, diría yo. O casi no existen, porque aquí usted sabe que nadie se retira. No, 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 mire, yo he visto cosas que pensé que no iba a haber. Entonces, en el caso de Leónel, no le conviene la reelección en términos de una modificación constitucional. Porque no es solamente la modificación de la constitución, sino ahora... ¿Qué problema tiene entonces con todo lo que es la matrícula opositora? ¿Qué es la matrícula opositora? ¿Qué es la matrícula opositora se va a unificar para que esa constitución no se reforme? Hoy, ¿quiere don Hipólito o Luis Abinadel o Miguel quiere enfrentarse a una candidatura que en el caso de Danilo Medina con una apoyatura del PLD sería una candidatura que gane la primera vuelta con más del 55 por ciento? Y eso sí es probable. No. O sea, que ya tenemos un escenario, don Freddy, que es a Leónel no le conviene para nada una modificación de la constitución. Se van a sumar a esa propuesta de Leónel de no apoyar la reforma todos los otros partidos políticos y lo va a tener muy difícil Danilo Medina. ¿Y todas las otras fuerzas sociales que no estarían, por ejemplo, de acuerdo con un regreso quizá de un Leónel Fernández al poder y que ven que a lo mejor otro partido político como el PRM o el PRD no están en las condiciones de asumir el poder para llevarlo a buen caos? Y si, sin embargo, estarían de acuerdo con que el presidente Danilo Medina siga con su proyecto de gobierno, ¿qué pasaría con todas esas fuerzas? Me refiero a los empresarios, a los que ya han dado muestras de que preferirían un Danilo Medina en el poder antes de un regreso de Leónel o de los otros candidatos. Ese es el principal escollo que tiene Leónel Fernández. Primero. Es un escollo de todo el tamaño. Pero tremendo. Porque ahí están todos los medios de comunicación. No, no, pero no es tampoco una gestión de totalidad. ¿Dónde está la primera contradicción en el marco económico? Leónel Fernández, el grupo de Leónel Fernández, compite económicamente con los empresarios tradicionales. Y ahí hay una gran contradicción. Eso es verdad. Tiene otras contradicciones, que son las contradicciones, yo diría, con el poder político norteamericano. Porque fue un hombre que se atrevió de traer desde Mahmoud Abad hasta irse a entrevistar en aquel tiempo con Gaddafi en Libia. Y eso entonces también, ahí hay unos niveles de contradicción importantes con política exterior norteamericana. Y todo el mundo sabe que desde aquí y antes y después del gobierno, con el gobierno de Leónel Fernández, el gobierno de Leónel Fernández le dio plataforma de apoyo político a Hugo Rafael Chávez Fría. Todo el mundo sabe que cuando a Hugo Rafael Chávez Fría le estaban dando el golpe de Estado, quien llamó a Hugo Rafael Chávez Fría, una de las primeras llamadas fue Leónel Fernández. Le dijo, te están dando el golpe de Estado y tú no te estás dando cuenta. Y ahí Leónel tiene esas contradicciones. Ahora, ¿qué pasa? A pesar de esas contradicciones en el plano político interno y todo lo que significan los medios de comunicación, el problema está en que si se da una ruptura, oye, me este dato, si se da una ruptura y a Leónel Fernández, vamos a suponer, se impone, para utilizar una palabra de Danilo Medina, se impone el poder del Estado y se le pasa a la aplanadora del Estado. Oh, y si Leónel Fernández se sienta en la campaña. Porque recuerda usted que en las elecciones anteriores, Hipólito Mejía se mantuvo prácticamente el mayor tramo de la campaña, se mantuvo alante y cuando Leónel sale... Entró con la entrada de Margarita y todo eso. Con la entrada de Margarita, de Leónel... Ahí fue el empuje. Ahí entonces Danilo sube. Oh, y si lo avasallan, y si lo excluyen, y esas fuerzas económicas y sociales, entonces se arrinconan y articulan una respuesta de un cobro político. ¿Qué puede pasar? Porque usted tiene candidatos, por ejemplo, para mencionar la última encuesta galo, usted tiene candidatos de preferencia del 25%, como puede ser, por ejemplo, el caso de Luis Abinadera. Luis Abinadera. Oh, y si cambia la realidad política. Entonces, el gobierno también tiene que ver eso, porque yo me puedo sentar. Yo no hago oposición, pero yo... ¿Y si yo me siento? Porque entonces, si yo me siento en términos políticos, esa repercusión, en términos de lo que puede ser, de aquí a dos años. Pues es una decisión muy difícil la que tiene Danilo Medina en este momento para tomar, ¿no? Correcto. Muy difícil. Sumamente difícil. ¿Por qué? ¿Qué opciones le quedan, por ejemplo? A Danilo Medina. Como político. De entrada me da la impresión de que esperar, ¿no? Que siempre lo que hace un buen político. Dejar que las aguas corran. Yo pienso que su gobierno es bueno. Que él marcha bien. Que él es joven. Él, si los números, aunque los números le den, pero si esas circunstancias políticas de esos actores políticos, él no logra un consenso mayoritario al interior, pudiera ser un alto riesgo imponer una reforma constitucional. Porque sería prácticamente una imposición. Sería pasar, como usted dijo, avasallar en términos de los riesgos. Porque no es la primera vez. No, aquí la Constitución se ha modificado 38 veces. Y por año hasta dos veces. Y año tras año. Y no lo hizo Hipólito Mejía también. Y todo el mundo no sabe cómo Hipólito Mejía impuso la reelección aquí. Presidenciar en la Cámara. Ahora, ese no debería ser el camino de Danilo Medina. Entonces, Danilo Medina pudiera esperar y negociar. Porque él puede negociar. ¿Y qué puede él negociar? Lo mismo que ha negociado ahora, lo mismo que ha negociado ahora, puestos, ministerios, cargos, todos. No, no, y todos los cargos electivos. ¿Danilo no se sentaría en una posible campaña de Leonel Fernández hacia el poder? Estábamos hablando de que Leonel podría coger y sentarse. ¿Y si lo hiciera Danilo? Y si ahora, ok, va Leonel de candidato. ¿Usted cree que Danilo asumiría un rol como el que asumió Leonel activo en la campaña? ¿O contrario a eso, se sentaría? Porque si leemos la trayectoria de muchos funcionarios hacia funcionarios actuales de Leonel y gente cercana a Leonel, hay una guerra soterrada y fría por debajo terrible. Pero recuerde que ya... O sea, yo no me imagino un Danilo Medina levantándole una mano a Leonel Fernández. Sí lo vimos al revés en su momento, pero... No se sorprenda que en política pasa todo. Se la levantó Balaguer a Bosch. ¿Y por qué usted se sorprende de que eso ocurra? Ellos no son antagónicos, son contrarios. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, son contrarios, no son antagónicos. Pero aquí se le levantó la mano a Bosch. Bosch y Balaguer se levantaron la mano. Entonces, no se sorprenda. Además de... Déjeme decirle algo. Lo que estamos planteando en el escenario, de un escenario de pacto, entonces ya es un escenario negociado. De pacto. Exacto. Entonces, tal vez... Hay que ir. Tal vez Danilo Medina no se encarame en una patana a hacerle campaña, pero no lo estaría resistiendo, ni sus gentes también. Porque recuerde lo que viene en el 2016. Viene la elección de más de 4.000 cargos electivos. Entonces, esos diputados, esos senadores, síndicos, regidores, nacionales y de ultramar tendrán que irse a trabajar políticamente para lograr los resultados victoriosos de su candidatura. ¿Y eso se puede hacer en un año? No. Creo que no se puede planificar esas candidaturas en un solo año. Entonces, deberíamos de entender que todo eso se está empezando a negociar desde ahora. Que este pulso que estamos viendo quizá mediatizado sobre la reelección no es un pulso para sentarse desde ahora ya a negociar los diferentes cargos de los que estamos hablando. Claro que es un pulso político. Porque si Danilo Medina dijese hoy, yo no voy, por ejemplo, y punto, y entregue el gobierno, ¿qué va a pasar? Que al interior de los cargos del partido, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente se inclina al que va a ser presidente. Entonces, eso también tiene que jugar al equilibrio de fuerza y política. Todos esos ministros que se le han jugado ya abiertamente con Danilo Medina son ministros que van a buscar posiciones en términos de una protección política. Síndicos, senadores, diputados, regidores. Voto directo. Voto directo. ¿Para qué? Para cobijarse sobre un problema de transición. Pero eso ya se ha hecho. Eso no se hace en 15 días, como yo digo. Eso es algo que se tiene que estar cocinando. Eso es algo que se trabaja políticamente. Claro, claro, claro. Eso es una ruta política. Porque lo otro hubiese sido dejarle la cancha a Leónel Fernández. Se mueven las bases del PLD, sobre todo las bases danilistas del PLD, se mueven a Leónel Fernández. Y entonces, Leónel Fernández estaría en la condición de llevarse todo o nada. Y en este caso, el ganador se lo llevaría todo. El mapa político nacional del Partido de la Liberación Dominicana, ¿tiene usted algún dato de cómo está dibujado a nivel nacional, por regiones, por... ¿Quién tiene más para ganar, Leónel o Danilo ahora mismo? A pesar de los brincacharcos de Danilo, de todo lo que está haciendo él por diferentes provincias y sitios, que indudablemente tiene su repercusión política. No, la estructura política en la parte fundamental la controla a Danilo Medina, porque es el que gana el Congreso que recién terminó hace unos meses, el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. No es una casuística, no es al azar de que ellos están planteando la inhabilitación del presidente Fernández en el comité político, porque hoy en día Danilo Medina pudiera tener una mayoría hasta en el propio comité político y en el propio comité central. El asunto es que no es exigible en términos de comparación automática la simpatía interna que tú puedas tener en el partido con lo que se puede expresar en la intención de voto, porque aquí se ha estado hablando a que Danilo Medina tiene tanta simpatía. Atención, una cosa es simpatía y otra intención de voto, el que tenga simpatía por Danilo Medina, eso no quiere decir que necesariamente vota por Danilo Medina, porque si un presidente como Danilo Medina es capaz de mantener un 80%, ¿qué te dice eso? PRDistas, PRDistas, comunistas, izquierdistas, valoran como positivo el gobierno de Danilo Medina. Ahora, esa no es la intención de voto. Cuando tú coges la intención de voto, tú tienes que desagregar entonces el 20 y pico que está con Luis, el 10 que está con Hipólito, el 10 que está con Miguel, el 1, el 2, el 3 que están con las otras fuerzas divergentes. O sea que, Don Freddy, tenemos un escenario medio complejo para analizarlo ahora mismo. ¿Y cuándo usted cree que nosotros sentados en una mesa como esta, quizá dentro de seis meses, un año, cuándo usted cree que sería el momento en que ya nosotros empezaremos a ver un caminito? Porque si hay que hablar de reelección, hay que tomar una decisión ahora, ¿no? En marzo, en marzo. ¿En marzo ya se tiene que haber discutido el tema de la reelección? Sí, en marzo hay una decisión política, debe haber una decisión política tomada porque usted no puede regresar después, por ejemplo, ya de la Semana Santa, abril, usted no puede regresar a montar ni un proyecto reeleccionista en mayo, apenas seis meses, ni una indefinición política de elecciones de candidaturas, candidatos a todos los escenarios. El pulso político va a seguir, tendremos una Navidad donde se va a mover muchos recursos en términos de posicionamiento, pero ya prácticamente en marzo el escenario comienza a definirse de manera bastante clara. O sea que en marzo estaremos aquí sentados hablando de otra cosa. Dios mediante. Bueno, don Freddy, de verdad, muchísimas gracias. Interesantísima la discusión, interesantísimos los análisis, los puntos de vista. Yo espero que no tengamos que esperar hasta marzo para tenerlo aquí y volver a discutir porque seguramente que nos van a dar mucha agua de beber de aquí a allá. Ya vienen las nuevas encuestas, los análisis, los posicionamientos, las reuniones que tendrían que venir alrededor de la propuesta del comité político, toda esta serie de cosas. Pues estaremos analizándolas. Aquí ya es la 1 y 53 minutos. No se muevan que regresamos inmediatamente. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Precios tan guau, que te dará un patatús. Guau, 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 guau. El patatús hasta el 12 de octubre. ¡Jumbo lo máximo! ¿Hace cuántos? Empiezo mañana. ¿Decidiste cuidarte mejor? ¿Cuándo fue el último? El próximo lunes. En el que empezaste a llevar una alimentación más completa y balanceada. Dejarlo para después no hará que el cambio sea más fácil. Pero si decides hacerlo ahora mismo, seguro que desearás haber empezado antes. Da un gran paso hacia una vida saludable con crisol ligero. 0% colesterol. Sin carbohidratos ni grasas trans. Enriquecido con omega 3 y 6. Porque una vida plena empieza brindando lo mejor a tu cuerpo desde hoy. Elige crisol ligero. Buenas. Me llamo Emelín. Nací en Haití, pero vine de pequeña a la República Dominicana. Llevo tiempo trabajando aquí, pero no tengo papeles. Yo también me puedo regularizar. Sí. Este proceso también es para usted. Preséntese en la gobernación más cercana. Póngase en contacto con su organización comunitaria de confianza o su iglesia. También puede llamar por teléfono al asterisco 788 y ahí le dirán exactamente qué necesita. Es importante que lleve con usted un documento de identidad válido de su país de origen. También le solicitarán documentos, como el contrato de trabajo, el de no tener antecedentes penales, una constancia de vecindad u otros documentos que acrediten su arraigo en el país. Recuerde que cada caso será analizado y tratado individualmente para darle la mejor respuesta en un plazo máximo de 45 días. Yo también quisiera saber, tipo, a mí seguro presentarme allá. Y si no, me meteré en algún lío. No se meterá en ningún lío. Puede estar segura. Este proceso está hecho precisamente para que pueda poner sus papeles en orden. Desde el momento en que se presente, le darán un documento que acredita que usted está en proceso de regularización y que, por tanto, no podrá ser deportada. Además, es importante destacar que todo este proceso es totalmente gratuito para usted. Muchas gracias. Regularizarse es bueno para todos, porque tener tus papeles en orden es el primer paso para vivir con más seguridad y más derechos. Yo decidí vivir en un paraíso donde las cosas buenas siempre pasan. En Playa Nueva Romana, compartir con amigos y familiares en el mejor ambiente siempre pasa. Te lo digo yo, Roberto Cabal. Ven a Playa Nueva Romana, donde las cosas buenas siempre pasan. Llámanos para una visita asistida al teléfono 809-623-0869 o entra a nuestra web playanuevaromana.com Financiamientos directos disponibles. ¡Vino cinto! Eliminar el sucio es así de fácil. Y es que limpiar te pone a ganar y ahorrar con las mejores ofertas en la Feria de Limpieza de la Sirena. Presentando tu tarjeta Siremas y por cada 300 pesos de compra en productos patrocinadores, puedes ganar. 100.000 pesos en bonos, lavadoras con productos de lavado por un año, 5.000 pesos en bonos y kits de productos de limpieza. Hasta el 30 de septiembre. La Sirena, más de una emoción. En Parval, puesto de bolsa, tu capital más nuestra experiencia es igual a mayores ganancias. Por eso, somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país. Invierte con los primeros. Invierte a través de Parval, puesto de bolsa. Porque la experiencia nos improvisa. Visítanos en parval.com.do y comienza hoy a construir tu futuro. Emily Tours lanza sus ofertas de Navidad y fin de año. Insisten, insisten que hay que viajar. Han diseñado una excursión espectacular con salida el 29 de diciembre para pasar fin de año. ¿Usted sabe dónde? ¿Usted sabe dónde? En Río de Janeiro, con una fiesta única. Donde se reúnen cada año más de 2 millones de personas en Copacabana a experimentar el espectáculo de fuegos artificiales más grande del mundo. Y si a esta experiencia le agregamos la visita a las Cataratas del Iguazú el primer día del año y finalizamos este maravilloso viaje en Buenos Aires, ¿qué usted me dice? La verdad es que es un tour que no nos podemos perder. En Navidad y fin de año hay que viajar. Emily Tours, Santiago y Santo Domingo. Síguelos en Instagram, Twitter y Facebook. ¡Precios tan guau que te dará un patatús! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡El patatús hasta el 12 de octubre! ¡Jumbo lo máximo! A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All we need is love. All we need is love. All we need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All we need is love. All we need is love. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca. Para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés. Con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raisa Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franca. De 8 a 10 de la mañana, por la nota. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Crisol. La salud de su gente. Dame la buena. Dame la buena. Más de 300 ejecutivas y altas funcionarias hispanas. Se dieron cita en la sede de Google en Mountain View, en California. En una conferencia de alto nivel que busca cambiar la narrativa sobre la mujer latina en los Estados Unidos. El evento convocado por latinas Think Big. Las latinas piensan en grande. Llega en pleno debate sobre la falta de diversidad. Tanto de género como la diversidad racial en Silicon Valley. Entre las prestigiosas conferencistas se encontraba la psicóloga de origen dominicano, Angélica Pérez Litvin, creadora de una plataforma que aspira a convertirse en una red de influencia y apoyo para las latinas estadounidenses. Mi visión para latinas Think Big es la de llevar a las latinas a lugares importantes como Columbia University o a Google. Al tiempo que manifestó confiar en que la red que echó a rodar en el 2013 ayude a cambiar la imagen de mujer sexy que no habla bien inglés. Uy, Sofía Vergara. Con la que generalmente se asocia a las latinas en los medios estadounidenses. Para eso, para que eso ocurra, la psicóloga de origen dominicano que vive en Nueva York animó a las asistentes al encuentro a crear sus propios medios de comunicación, sus propias empresas. Todas las revoluciones empiezan con una sola idea, apuntó Pérez Litvin, quien celebró que el 44% de las participantes del encuentro eran licenciadas universitarias, que un 10% de ellas tienen un estudio de doctorado, que el 31% son emprendedoras y que el 44% trabajan en el sector de la tecnología. Este segmento llega a ustedes gracias a Crisol, la salud de su gente. Dame la buena. Dame la buena. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Lo que ni uno ni dos se atreven a contar ahora. A tres voces. Pintor, arquitecto y teórico de la arquitectura francés de origen suizo, al que se le considera la figura más importante de la arquitectura moderna y uno de sus más grandes renovadores. Un día como hoy nacía Le Corbusier, seis de sus más célebres frases para recordar su vida y su obra. La geometría solucionará el problema de la arquitectura. La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Prefiero dibujar a hablar, dibujar es más rápido y deja menos espacio para la mentira. Admiro la perfección desde que vi el Partenón y en nuestra civilización esa perfección la aporta automáticamente la máquina, que no es un espanto ni algo horrible, sino algo útil, extraordinario de perfección. Un pueblo bien loteado y construido en serie daría como resultado una impresión de calma, de orden, de limpieza, impondría fatalmente la disciplina a los habitantes. Trabajé por lo que más necesitan los hombres el día de hoy, el silencio y la paz. Trabajé por lo que más necesitan los hombres. Trabajé por lo que más necesitan los hombres. Trabajé por lo que más necesitan los hombres. Gracias por ver el video. Lo que ni uno ni dos se atreven a contar ahora, a tres voces. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. ¿Hace cuántos? Empiezo mañana. Decidiste cuidarte mejor. ¿Cuándo fue el último? El próximo lunes. En el que empezaste a llevar una alimentación más completa y balanceada. Dejarlo para después no hará que el cambio sea más fácil. Pero si decides hacerlo ahora mismo, seguro que desearás haber empezado antes. Da un gran paso hacia una vida saludable con crisol ligero, 0% colesterol, sin carbohidratos ni grasas trans, enriquecido con omega 3 y 6. Porque una vida plena empieza brindando lo mejor a tu cuerpo desde hoy. La República Dominicana está implementando el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros para todos aquellos que no tienen sus papeles en orden. En este espacio vamos a dar respuesta a algunas preguntas de personas que quieren saber más sobre este proceso. Enrique, háblenos de su caso. Sí, gracias. Soy ciudadano español. Entré hace algún tiempo como turista, pero desde entonces he encontrado un trabajo y me he establecido en Santo Domingo. ¿Me convendría acudir al Plan de Regularización? Por supuesto que sí. Usted lo que tendrá que hacer es acercarse a su gobernación más cercana. Es importante que lleve con usted un documento de identidad válido de su país de origen. También le solicitarán documentos, como el contrato de trabajo, el de no tener antecedentes penales, una constancia de vecindad u otros documentos que acrediten su arraigo en el país. Recuerde que cada caso será analizado y tratado individualmente para darle la mejor respuesta en un plazo máximo de 45 días. Muchas gracias. También puede llamar por teléfono al asterisco 788 y ahí le dirán exactamente qué necesita. Regularizarse es bueno para todos, porque tener tus papeles en orden es el primer paso para vivir con más seguridad y más derechos. Ministerio de Interior y Policía. Gobierno de la República Dominicana. Si estás buscando ese apartamento, casa o local que se ajuste a tu presupuesto, encuéntralo en Expo Inmobilia del 10 al 12 de octubre en Zambil. Un solo lugar lleno de opciones donde encontrarás lo que buscas, con la facilidad única de empezar a pagar en enero del 2015 gracias al financiamiento del Banco Popular. Expo Inmobilia 2014 del 10 al 12 de octubre en Zambil. Algunas condiciones aplican. En el mercado de valores puedes obtener un mayor rendimiento en tus inversiones. Hazlo de la mano de Parval Puesto de Bolsa, con servicios que se adaptan a tus necesidades. Por eso somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país. Invierte con los primeros. Invierte a través de Parval Puesto de Bolsa, porque la experiencia no se improvisa. Visítanos en parval.com.do y logra tus metas financieras. En Orange el doble está por todos lados. Activa un pospago, prepago o Internet Orange y recibes el doble del plan para hablar con todo el mundo en Orange todos los fines de semana por 12 meses. Viernes 24 de octubre, Puerto de San Susi, 10 de la noche. Hallows Even. Boletas a la venta en tiendas La Sirena, supermercados Polia, Ticket Express y en tuboleta.com.do. Invita Macoritz. From Premium desde 1899. El exceso de consumo de alcohol perjudica la salud. Interesantes puntos de vista. Opiniones firmes y contundentes. Claudia Castaños, Jorge Mancebo, tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico-legal. Magazine Jurídico. Cada sábado, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, Magazine Jurídico. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Factor Verde, un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica, ambiental y turística de nuestro país, así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta. De la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral y Dario. Cada domingo a las 10 de la mañana, por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Pero usualmente cuando se habla de cáncer de mama se habla de razones, estilo de vida, tratamientos. Lamentablemente en nuestro país no hay muchas estadísticas. No hay, como decía una de nuestras invitadas hoy, estudios de mercado. Vamos a conversar en este momento con el doctor Carlos López Collado, cirujano plástico, con quien vamos a conversar sobre las diferentes opciones para las mujeres que ya han tenido cáncer de mama y quieren, desean reconstruirse sus senos. Doctor, bienvenido a Esto no tiene nombre. Vamos a empezar. Si usted tiene los números aproximados en nuestro país, las edades de las mujeres que sufren de cáncer de mama, o sea, ¿qué tipo de mujer puede padecer de cáncer de mama? Sí, generalmente en nuestro país estadísticas fieles no tenemos así realmente. Salud Pública lleva un grupo de estadísticas, pero nos basamos principalmente en las estadísticas americanas. Las mujeres que padecen cáncer de mama normalmente son mujeres maduras, que ya pasados los 50 años es la principal, o sea, el principal inicio del cáncer. Aunque a través de los tiempos hemos visto que cada vez más hay mujeres más jóvenes, hay mujeres de 20 años, 25, 30, que ya están padeciendo de cáncer de mama. Esto no hay una razón específica porque puede ser el estilo de vida, puede ser, hay factores que incluyen, o sea, genético, estilo de vida, falta de ejercicio, obesidad, paridad tardía, por ejemplo, cuando las mujeres tienen los niños muy tarde, pero ya eso entra en el otro grupo de edad, o sea, que hay un sinnúmero de factores que influyen, y al mismo tiempo también hay más población, o sea, tenemos mayor número de personas, por lo tanto las estadísticas van a aumentar de una forma u otra, y vamos a ver una frecuencia más de una persona allegada a padecer de cáncer de mama. Vamos a saltarnos entonces todo el proceso del tratamiento, el cáncer, usualmente eliminar una o las dos mamas es parte del tratamiento. Claro. Es así, ¿en casi todos los casos o hay casos que no? No, sí, el principal tratamiento es el tratamiento del seno afectado, o sea, de la mama afectada, o de la parte afectada, porque tenemos, o sea, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo de la localización, dependiendo del grado de agresividad, y también del tamaño del tumor, podemos ir desde solamente una resección de un fragmento del tejido mamario, o sea, solamente una lumpectomía, que llamo, o sea, solamente un pedazo de la mama, un cuadrante o algo así, podemos retirar solo esa parte a ir a una mastectomía radical, que es radical modificada, que es retirar todo el tejido mamario, incluyendo lo que es el músculo pectoral. ¿Qué fue lo que hizo en su momento Angelina Jolie, que provocó un revuelo? ¿Por qué ella no estaba, no era paciente diagnosticada? No, eso es otro, eso es otro tipo de paciente que tenemos actualmente. Actualmente ya tenemos identificado que hay pacientes que padecen, o se ha determinado que hay un gen específico, que es el BRCA, que se puede estudiar, que es el BRCA1 y 2, hay dos, son dos vertientes, los cuales tú puedes hacerte un examen, determinar si tú eres, si tú tienes algún tipo de probabilidad, si eres portador de ejemplo, que una vez tú tienes el gen, tú tienes un 50% de probabilidad de tener un cáncer de mama. Entonces, la recomendación generalmente es hacer una mastectomía profiláctica, la cual es retirar el tejido mamario, la mayor cantidad de tejido mamario, para sustituirlo por un implante o ya sea algún método de reconstrucción, y de esa manera disminuir tus probabilidades, no a cero, pero sí, ya bajar de 50% a un 5 o un 10%. Exacto. Entonces, usted es cirujano plástico, yo quería, tenía mucho interés en que usted viniera al programa justamente en el mes de octubre, porque es el mes donde más se habla de ese tema, pero pocas veces hablamos de qué intervenciones quirúrgicas estéticas se pueden hacer, en el caso de las mujeres que ya pasaron el tratamiento, no tienen uno de sus senos o los dos, ¿cómo llegan a un quirófano? ¿Qué pueden pedir? ¿Qué facilidades? ¿Qué opciones hay? Como todo tratamiento médico en sí, lo principal que hay que tener es una buena comunicación con su doctor. Pero esas pacientes ya llegan donde un cirujano. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos la opción de inclusive planear esa reconstrucción desde el momento en que se está haciendo la mastectomía. O sea, hay ciertos casos bien estudiados desde el principio donde podemos ver que ya la paciente puede ir a una mastectomía y ya salir con una reconstrucción. ¿Y las mujeres tienen eso en la mente o es algo que su médico les debe sugerir? Debería ser que el médico les sugiera siempre y cuando sea posible en el caso de la paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un tumor pequeño que se va a hacer una mastectomía y el riesgo de una residiva ya es menor o el grado en el cual se encuentra esa patología es menor, o sea, es mínimo. Entonces, podemos plantear la opción de una reconstrucción inmediata. En casos de que ya tengamos un cáncer un poco más avanzado, que ya el tumor es muy grande, podemos en el momento de la cirugía de mastectomía planear una reconstrucción futura. Ya una vez que esa paciente sea libre de cáncer o por lo menos esté en una etapa donde ya está estable, se puede plantear una reconstrucción. Puede dirigirse a un cirujano plástico o preguntarle a su oncólogo, a su médico oncólogo, o cirujano oncólogo, siempre cuál sería el médico de confianza de esa persona. ¿Qué tan diferente es este tipo de procedimiento versus el de una mujer que va porque simplemente quiere un aumento de mama? Bueno, es totalmente diferente porque en el caso de un aumento de mama, lo que vamos a hacer es ya sea una colocación de un implante de forma primaria, solamente colocar el implante y no hacer ningún tipo de levantamiento o hacer un levantamiento con un implante, que es cuando los senos están caídos, uno coloca un implante y al mismo tiempo levanta los senos. En el caso de una reconstrucción de mama, tenemos las opciones no solo de implantes, o sea, los implantes son una parte del arsenal terapéutico para una reconstrucción. Tenemos también lo que son los colgajos, que es transferir piel y tejido de un área a otra, ya sea a través de un colgajo o pedículo, perdón, que lleva su misma arteria y su misma vena y le lleva el suplimiento de sangre, o ya sea de forma micro quirúrgica, donde se retira la parte del tejido, se corta la arteria y la vena y luego se coloca, se une de nuevo en el área que vamos a reconstruir. Al mismo tiempo también podemos hacer la combinación de ambas cosas. Por ejemplo, si se usa un colgajo de gran dorsal, que es el músculo de la espalda, podemos usar, o sea, normalmente usamos el colgajo de gran dorsal acompañado de un implante o de un expansor, que es otro tipo de implante, el cual lo usamos cuando hay poco tejido. El expansor lo que hace es que uno coloque el expansor sin llenar y en sesiones posteriores se va llenando poco a poco para que el tejido vaya inflando, 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 extendiendo, extendiendo y así luego colocar un implante definitivo. Hablamos de la intervención por razones estéticas, pero eso creo que va más allá. También tienen que ver razones psicológicas. Una mujer que va a reconstruirse una mama o las mamas no es solamente por la parte estética. Claro que no. Realmente el cáncer de mama es una entidad, como todo cáncer en sí, pero específicamente el de la mama, trabaja mucho con la identidad femenina de la mujer. O sea, normalmente esa mujer que es amputada un seno, o sea, se le retira un seno. O sea, todos sabemos que el seno es la identidad, el símbolo de femenidad de cada mujer. Y una amputación de un seno, o sea, realmente le va a tocar directamente su autoestima. Muchas veces afecta no solo su autoestima, sino la de su pareja. Su pareja no sabe qué hacer, se siente incómodo, no sabe si tocar, si no tocar, si no hacer, si no hacer. Entonces, hasta el punto de la vida sexual de la persona se ve afectada. Entonces, una vez una mujer pierde ese seno, muchas veces no llega ni siquiera a tocar su pareja, ni a tener una intimidad con su pareja. Porque no se siente cómoda. Porque no se siente cómoda ella ni él, porque el marido no sabe tampoco qué hacer. Es un problema familiar, social y familiar. No sabe si los hijos, hay que decirle, si no hay que decirle. Es un problema. Entonces, cuando se hace una reconstrucción. Aparentemente es estético, pero es más profundo. Es más profundo. Cuando se hace una reconstrucción, normalmente se ve que, aunque no llegue a ser una igualdad, porque nunca va a ser algo igual al seno anterior, sí se nota un aumento, como un brillo nuevo en la persona. Un renacer. Un renacer. Que es como un cierre de ciclo de la enfermedad. Ya digo, bueno, me reconstruí, ya tengo cómo ser otra mujer. O sea, ya soy mujer. Porque antes se sentía que no era mujer. Y muchas veces las personas expresan esa parte. Doctor, nos habló de los diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas para recuperar la forma, para recuperar el seno. ¿Estas indicaciones son para todo el mundo o se determinan según la paciente? Se determinan según la paciente. Hay que ver primero el tipo de enfermedad que tuvo, el tipo de cáncer que ella padecía, la forma de tratamiento. Hay personas que se les da radioterapia, hay personas que no se les da radioterapia, que solamente se les da quimio. Hay personas que no se les da ningún tipo de tratamiento coadyuvante. O sea, llamo coadyuvante así, si solamente la cirugía resultó como curativa, eso es una opción. Entonces, dependiendo de eso, el cirujano, en esto, de mama, de cáncer de mama, como en todas las otras áreas, debemos hacer un tratamiento multidisciplinar, llámese, un oncólogo clínico, un oncólogo quirúrgico, que es el que produce la, realiza la mastectomía, y un cirujano reconstructor. O sea, debemos hacer un equipo de trabajo, donde vamos a decidir entre todos, y lógico también el paciente, que tiene sus necesidades, y va a plantear lo que quiere. Entonces, el equipo completo, vamos a decidir, qué vamos a hacer, qué es lo que me conviene, mira, yo quiero hacer esto, qué me sale, qué quiero, qué puede. Entonces, ya es un, cuánto me cuesta. Es totalmente diferente, entonces, a un simple aumento de mama. Claro, totalmente. No tiene, o sea, son dos cosas, una persona va a un cirujano plástico, que va a hacerse un aumento de mama, va por sí sola, o porque el marido la lleva, o porque simplemente ella quiere, o porque las amigas tienen, pero es algo espontáneo. Y la motivación es muy diferente. La motivación es diferente. Ya en este caso, ya es algo más, más profundo, en el cual va, no es estética, estamos tratando. Y me imagino que igual, el médico, se da cuenta, de que tiene que tratar a la paciente, de forma muy distinta. Claro, sí, La persona no, es un poquito más sensible, una persona que hay que saber, si está dispuesta, porque muchas veces, hay personas que no quieren reconstruirse, personas que dicen, no, está bien, yo me siento bien así, pero, tiene la presión de la familia, o tiene la presión de la pareja, que le dice, bueno, entonces, hay que llegar a un acuerdo, hay que tratar de, 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 de llegar a un común denominador, que sea la reconstrucción, o la no reconstrucción. Muy pocas mujeres en Estados Unidos, se reconstruyen, diríamos que entonces, eso tenemos que traerlo al plano local, que es, prácticamente así, ¿por qué no se reconstruyen las mujeres? En Estados Unidos, hay, hay una estadística, de aproximadamente, las siete, de, de diez mujeres, siete, no se reconstruyen, wow, eso es un número bastante alto, a pesar de que en Estados Unidos, la reconstrucción, es una, es parte del tratamiento, ni siquiera es una opción, muchas veces, se le ofrece al paciente, o sea, se le, se le coloca ya como parte de, eh, no, no, no es que si tú quieres te hace, no, ya eso es, eso viene como parte de, pero muchas mujeres no quieren hacerlo, porque se sienten ya cansadas del tratamiento, agotadas, muchas veces ya, el tratamiento dura años, hay, en el proceso de, de, de tratamiento del cáncer, tantas visitas al médico, tantas, tantas, eh, cirugías, hay una, dos, tres, cirugías, hay biopsias, hay, eh, tomografías, hay, el tratamiento de quimioterapia, entonces, ya la persona termina un poco agotada, en nuestro país, bueno, en nuestro país, primero, pero usted, por ejemplo, doctor, ¿cuántas reconstrucciones pudiera ser? Muy pocas, muy pocas se hacen al año, o sea, si te digo, uno o dos al año, se hacen, es mucho, en, en mi caso, que llegue espontáneamente, a mi consulta privada, uno o dos al año, en el oncológico, se hace un poquito más, pero realmente, como nuestro país, es el sistema de salud, eh, es un poco precario, vamos a decir, siendo realistas, eh, los recursos se destinan más al tratamiento, la enfermedad, que a la reconstrucción, entonces, muchas veces no hay, esa, esa oportunidad de reconstruir, y, muchas veces el médico no, solamente se trata con el oncólogo quirúrgico, el, el oncólogo clínico, y una vez está curada, ya, no, no le da, no le oferta la, la reconstrucción, entonces, eh, muchos seguros médicos, no cubren esa parte, entonces, a pesar de que tú tengas, porque entienden que es estético, porque entienden que es estético, ya no, no cubren esa parte, entonces, la paciente ya está drenada, de los tratamientos, económicamente, ya, eh, vendió su carro, vendió, o sea, hipotecó su casa, ya hizo todo, para poder curarse, ya llega un momento, y dice, bueno, ya esto es secundario, vamos a dejarlo para, cuando se pueda, si se puede. Wow, doctor, pues vamos a ofrecerle a la audiencia, su teléfono, su ubicación, para que puedan contactarlo, cualquiera que esté en este momento, escuchando el programa, y conozca una paciente, que haya pasado por el, por el proceso de, de, eh, pelear el cáncer de mama, y que quiera, eh, reconstruirse, o que, no sé, tal vez, esas cosas no se hablan, digo yo, con todo el mundo, esas son cosas como muy íntimas, pero es importante que sepan, que hay opciones, a nivel, eh, de cirugía estética, y que son muchas, no es una sola cosa, lo que se puede hacer. Claro que sí, siempre hay, siempre hay algo que hacer, siempre se puede mejorar algo, eh, creo que la, la, la mejor, eh, información que podemos dar, es simplemente acude a su médico, pregunte, vea, ahí, puede entrar a la página, de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, todos los cirujanos plásticos, están, de una forma u otra, capacitados, a hacer cirugía reconstructiva, tanto, o sea, estética como reconstructiva, entonces, eh, puede dirigirse allá, eh, la página es socipre.net, ahí va a encontrar, una lista enorme, de cirujanos plásticos en el país, y de manera particular, nosotros estamos en la clínica Cecilibre, en el 809-565-4261, extensión 245, eh, a la orden, y cualquier información, también, sus redes, doctor, sí, eh, bueno, el email, info, arroba, doctorlopezcollado.com, Twitter, doctor Carlos López, e Instagram, doctorlopezcollado.com. Ok, muchísimas gracias, doctor, por venir a compartir esta información, en el mes de la sensibilización, contra el cáncer de mama, y ofrecerle a la audiencia, de este programa, eh, la información, de que hay opciones, para la reconstrucción de mama, y que es una parte importante, para cerrar el proceso, y el ciclo de las mujeres, que han estado batallando, contra la enfermedad. Exactamente, muchas gracias por la, por la invitación, bueno, estamos encantados de haber venido. Gracias, doctor. Enseguida volvemos, con, esto no tiene nombre. Yo decidí vivir en un paraíso, donde las cosas buenas, siempre pasan. En Playa Nueva Romana, vivir momentos felices, junto a los tuyos, siempre pasa. Te lo digo yo, Yadna Tavares. Ven a Playa Nueva Romana, donde las cosas buenas, siempre pasan. Llámanos para una visita asistida, al teléfono, 809-623-0869, o entra a nuestra web, playanuevaromana.com. Financiamientos directos, disponibles. Playa Nueva Romana, 5 pesos, y hasta luego, manuelos. Me jarté de llevar currículo, yo y mi hermana, ella se levantaba por un lado, y yo me iba por otro. Y no conseguimos nada. Un día, yo vi un anuncio, venga solidaria, un joven, queda de, de Villamella, él dijo que él fue, y lo habían ayudado. Y ahí yo me imprimoncio, y yo, pero si él, lo ayudaron a mí, me pueden ayudar también. Ay, porque yo le dije, ñoño, vamos a echar para adelante. Con ese préstamo, es que ya, vamos a echar para adelante nosotros. Y así sucedió, porque el garante, me aprobaron los primeros 15 mil pesos, lo pagué, y me volvieron, y me aprobaron mi crédito, normal de 15 mil pesos. en un solo caldero, ahí compré dos, compré una vitrina más grande, compré más mercancía. Con los segundos 15 mil pesos, yo tuve un accidente, con eso se mantuvo el negocio, y en eso mismo lo invertí, el mismo negocio. Este negocio ha servido para un niño, porque estaba en un medio dividido, por la situación económica que había, y estamos unidos todos. Ñoño, mi hermano, es el que fríe, pica los plátanos, y mi papá, es el que pasa la carne por la harina. Pupi, mi hermano, se encarga de cobrar. Mi mamá cuida el tití, el hijo mío. Yo, despacho. ¿Qué le gusta a caca? Te pones tres cocotes, con venta de frito. El dinero que se hace, va para la casa, y lo invertimos en las necesidades de nosotros. Yo creo que eso presta muy bien, excelente, la mejor es la misma, donde la mayoría en las calles te presta un 20, a un 25, y ellos te presta un 1%. Con este negocio, yo voy para la universidad, si Dios quiere, y me voy a hacer una gran profesional, para darle un futuro a mi hijo, como que ya no es lo mismo. Esto no es una fritura, tenemos nuestra empresa aquí ya, establecida y todo. Limpiar te pone a ganar, aprovecha las grandes ofertas de limpieza en La Sirena, y gana grandes premios durante el mes de septiembre. Al presentar tu sire más, por cada 300 pesos en productos de limpieza, participas en la rifa de hasta 100 mil pesos en bonos, lavadoras con productos de limpieza por un año, y kits de limpieza por un año. Limpiar te pone a ganar en La Sirena, más de una emoción. Hola, les habla Raymond Pozo. Y también el doble de Raymond Pozo. ¿Eh? ¿Mi qué? No, 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 tú no eres mi doble. Sí, yo soy tu doble. Pero es que tú ni te pareces a mí, criatura, tú no puedes ser el doble mío. Compadre, que sí, que yo soy su doble. Mi doble está en Orans, porque al activar un plan postpago, prepago o de internet, recibes el doble de tu plan, por 12 meses. Compadre, en Orans, el doble está por todos lados. Tu vida cambia con Orans. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a La Franca, para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés, con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raisa Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a La Franca, de 8 a 10 de la mañana, por La Nota. Conoce de todo. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. All we need is love. All we need is love. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. El séptimo arte. Las mejores recomendaciones del cine y las críticas más certeras la tiene Cineasta Radio. Espéralo, de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, por La Nota 95.7. Conoce de todo. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca. Para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés, con informaciones de Buena Fuente. Nelson Marrero, Raisa Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franca. De 8 a 10 de la mañana, por La Nota. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos y treinta y cuatro minutos. Esto no tiene nombre. Fuera del aire estábamos hablando de las dimensiones extraoficiales de las nalgas de algunas mujeres, de los ajustes que se hacen. Una combinación de ajuste de cintura con ajuste de nalga puede salir de ahí cualquier cosa. Una cosa. Cinturita de avispa, más relléneme de aquí. Exactamente. Ese es como el prototipo de algunas personas. ¿Cómo se debe sentir una mujer de estas cuando se sienta en una silla? Por ejemplo, ¿se está sentando encima de su nalga o se está sentando encima de algo que tiene? ¿Cuál es la sensación? A mí me daría la sensación de que estoy encima de un cojín y que me voy a caer para algún lado en algún momento. O sea, que tienes que volver a trabajar en el sentido de equilibrio cuando te sientas. El psiquis hay que volver a trabajarlo para reubicarse. Y me imagino que cuando tú te pegas contra una pared también te debes de sentir extraño, porque antes te pegabas y sentías la espalda contra la pared y de repente la espalda nunca llega a la pared. No, nunca llega. No, no, no. Es verdad. Hay gente que nunca le llega. ¿Y cómo? De ninguna manera. Pues en fin. En fin. Bueno. Decíamos que 11 y 35 minutos, ya pasó un minuto más y vamos a hablar ahora pues de cosas que a la gente que esté buscando un techo pues le va a venir muy bien. Así es. Vamos a hablar de Expo Inmobilia 2014. Recibimos para esto a David Martínez, que está con nosotros y nos va a hablar acerca de Expo Inmobilia 2014. Bienvenido, David. A esto no tiene nombre. Buenas tardes. Muy buenas. Vamos a hablar de qué es Expo Inmobilia, dónde se va a celebrar, por qué la necesidad de esta feria y qué vamos a encontrar allí. Sobre todo, si la gente que vaya va a encontrar ofertas. Exactamente. Exactamente. Eso es lo principal. Eso me gustó. Claro, Expo Inmobilia agrupa todos los inmuebles que tenemos en el país con la principal compañía constructora e inmobiliarias que está en el mercado actualmente. Lo bueno de la oferta es que vamos a tener una tasa de 7.5 de interés anual. ¿Perdón? Una tasa de 7.5 de interés anual. 7.5 de interés anual durante el primer año o durante más años del primer año. Durante el primer año. Durante el primer año. Esto se va a celebrar en el Gran Salón de Eventos del Centro Comercial Sanvil. Va a ser abierto a todo público del 10 al 12 de octubre, es decir, ahora, de este año. Este fin de semana. ¿Por qué la necesidad de esta feria? ¿De dónde surge Expo Inmobilia? Sí, mire, Inmobilia tiene ya nueve años en el país, en una franquicia venezolana, y la verdad que con la trayectoria que tenemos hemos resumido y los clientes también quieren que nosotros hubiéramos hecho este evento y el cual surge también con el Banco Popular y se está llevando a cabo ya este fin de semana. Viernes, sábado y domingo en Sanvil. ¿Los horarios? De día de la mañana, de día de la noche, los tres días. Los tres días. ¿Cuáles empresas van a estar presentes dentro de la feria? Como patrocinadores tendrán BMO, Listing Diario, Asielo Acústico, Acoprovi, también está Intraining y Industria Bisona. Y como expositores ya hay un sinnúmero, ¿verdad? Sí, sí, claro. Una cantidad importante de empresas de la construcción. Son las principales empresas inmobiliarias, ya sea como agentes o como constructores. Así es. Entonces, vamos a recordarle a la audiencia los días 10 y 12 de octubre de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche Expo Inmobilia que va a ser en el gran salón de eventos del Centro Comercial San Bill y ¿qué vamos a encontrar en la feria? Sí, como le había dicho, la tasa está muy atractiva. Exactamente. Bueno, ahora mismo... La tasa es lo más importante. Sí, sí, eso es lo que atrae mucho. La oferta inmobiliaria más el financiamiento es lo que componen una buena feria. De los apartamentos, las empresas constructoras están haciendo algún tipo de oferta. Sí, claro, claro, claro. Se están preparando para la feria. Hay precios económicos de un millón de pesos, un millón seiscientos, hasta también lo más de lujo también, así como turístico y aquí en la ciudad. O sea que tenemos toda la gama de inmuebles terminado y en proyecto. Bueno, pues vamos a recordarle a nuestra audiencia desde los días... Desde el día 10 hasta el día 12 de 10 de la mañana a 10 de la noche en el gran salón de eventos de San Bill está Expo Inmobilia con excelentes ofertas, para todos los bolsillos. Así mismo. Financiamiento, facilidades, todo eso para el que ande buscando su... Y todo tipo de viviendas. Sí, todo tipo de viviendas. Edificios, oficinas, casas. Locales comerciales. Apartamentos. Locales comerciales. Exactamente. Nuevas, nuevas. Usadas. Que vienen por terminar y todo. Pues muchísimas gracias a David Martínez que vino a compartir con nosotros la información de Expo Inmobilia 2014. Aquí a esto no tiene nombre. Recuerden, muy importante, las tazas. Excelentes tazas. Y yo sé que como pasa en la mayoría de las ferias que hay oportunidades que solamente aparecen cuando uno llega allá. Exactamente. Que no se revelan para dar el palo allí. Y así no tiene que dar muchas vueltas. Exactamente. En un solo salón tiene todos los inmuebles. Excelente. David, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Gracias a usted. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Si estás buscando ese apartamento, casa o local que se ajuste a tu presupuesto, encuéntralo en Expo Inmobilia del 10 al 12 de octubre en Zambil. Un solo lugar lleno de opciones donde encontrarás lo que buscas. Con la facilidad única de empezar a pagar en enero del 2015 gracias al financiamiento del Banco Popular Expo Inmobilia 2014 del 10 al 12 de octubre en Zambil. Algunas condiciones aplican. Limpiar te pone a ganar. Aprovecha las grandes ofertas de limpieza en La Sirena y gana grandes premios durante el mes de septiembre. Al presentar tu Siremas por cada 300 pesos en productos de limpieza participas en la rifa de hasta 100 mil pesos en bonos. lavadoras con productos de limpieza por un año y kits de limpieza por un año. Limpiar te pone a ganar en La Sirena. Más de una emoción. Hola, les habla Raymond Pozo. Y también el doble de Raymond Pozo. ¿Eh? ¿Mi qué? No, 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 no. Tú no eres mi doble. Sí, yo soy tu doble. Pero es que tú ni te pareces a mí, criatura. Tú no puedes ser el doble mío. Compadre, que sí, que yo soy su doble. Mi doble está en Orans porque al activar un plan postpago, prepago o de internet, recibes el doble de tu plan por 12 meses. Compadre, en Orans el doble está por todos lados. Tu vida cambia con Orans. Sigamos disfrutando de esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre 10 minutos para las 2 de la tarde Pinky quiere que le expliquen Yo mañana quisiera que alguien me ayudara Y si hay un par de llamadas que puedan entrar ahora Y te vayan iluminando el camino A mi me encantaría que viniera algún DJ aquí Me hiciera una demostración o alguna cosa Que traiga sus equipos Yo alego que antes cuando tu tenías discos de vinil Y tenías dos platos Uno a la derecha y uno a la izquierda Y tenías que pinchar en una discoteca Durante 5 horas Para mantener la gente encendida Y nada más tenías dos fade para pasar de un plato a otro Y dos Y un cambio de velocidad por plato Que lo ponías a 60, 45 A 20 y no sé cuánto y tal Conches pues eso tenía un arte Porque tú tenías que mantener 5 horas a la gente en la pista bailando Con el jueguito de luces Y taca 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 Pero ahora cuando tú ves Todos los dispositivos electrónicos Que tiene un DJ Que ni siquiera ya usa Ni siquiera la plataforma del CD Porque lo que tú usas es Una memoria Pues el computador a USB O la misma El disco duro que tengan ahí Y usan dos dispositivos Como si fueran platos Para variarle la velocidad Y todo eso Pero yo no termino de entender El valor artístico Que se le da Al gran DJ No sé qué A mí hay que explicármelo con calma Recuerda que yo soy gallego Un dinero Esa gente cuesta un dinero Pero ¿y por qué no le compramos En la pista ya mezclada Y nosotros la ponemos ahí Le damos play Un buen tipo con las luces Y es lo mismo Porque total lo ponen En un sitio Donde se le ve del cuello Para arriba ¿Entiendes? Con un audífono Del lado de la oreja Y levantando la mano así Para el caso es lo mismo Digo yo soy un ignorante En la materia Me va a costar ir A un show de ese tipo Que me lleve Tito ¿Entiendes? Pero Y al final Terminaré bailando Me imagino Contagiado Por la euforia de todo el mundo Pero lo que está haciendo El carajo ahí arriba Me lo van a tener que explicar Muy bien Para yo terminar Como de entender El arte La técnica Ya hay muchísimos soportes Que lo pueden hacer Pero porque este es más artista Que el otro Que tiene este de peculiar Que el otro Mezclando la misma música Que ni siquiera ellos han hecho A mí hay que explicarme Tú te estás oyendo Como una persona mayor Sí Sí, sí Yo lo reconozco Sí La verdad que sí Tú te estás escuchando Como una persona mayor Lo reconozco Yo he ido a mucha discoteca Y he ido a discotecas Donde yo digo Consel Este tipo mezcla mejor Que el otro Y este mezcla mejor Que el otro Pero estoy hablando de discotecas No de llenar un estadio Olímpico Atento al arte De un DJ De verdad Sueno como medio Viejote Pues es la realidad Te voy a traer un DJ Seguro que hay gente Te voy a traer un DJ Para que te explique esa cultura Porque es una cultura Es correcto Es una cultura Vamos a traerlo al programa Para que te explique Pero son artistas O no son artistas Me informan Que ahora mismo De los mejores del mundo Son uno Apellido Hardwell Es el número uno Pero yo pregunto Que es un artista Exactamente Avicci También Déjame preguntar Que cobran Porque ahorita Tú estás acabando con ellos Y mira Yo creo que La estatura de artistas La tienen muy pocos de ellos Ese es mi ¿Y cuál es su ¿Qué son entonces? Pero se puede ser Artista Mezclando música Que el arte esté En la combinación De la música De otras personas Eso es Digo yo no sé Estoy preguntando A lo mejor sí Pero David Guetta Uno de los más comerciales Yo creo que debe de tener Algo de De artístico No sé si artístico Yo creo que debe De tener algo De artesano De artesanal ¿No? Llevar y convocar A la gente Y tener ese gusto ¿No? Para mezclar Temas que no son tuyos ¿Cuál es la diferencia Entre mezclar eso Y hacerlo en tu casa Y luego ir al show Darle play a una cinta Y ponerte a levantar la mano Por ejemplo No porque muchas veces Ellos la mezcla Como la hacen en la grabación No la hacen en vivo Porque ellos La varían Ellos observan mucho El ambiente El comportamiento del público El comportamiento del público Si ellos tienen un plan Y ven que el público Y generalmente el público No reacciona igual Al plan que tú tienes Claro Ellos van improvisando Entonces ellos van improvisando Es como ser un sonero Pero Por ahí va el asunto Exacto En vez de que vas Tirándote Tirándote la lírica Exactamente El consciente El consciente te rapea De tal y tal forma O el Mozart La Parra Bueno El DJ El DJ te puede Poniendo pistas de otros ¿Verdad? Y te lo vas combinando ¿Cuál es más artista? Por ejemplo Don Miguel O Mozart La Parra Que un DJ de estos Porque para mí Tiene más mérito Cualquiera Que cree su propia música Su propia letra Y se guay o no se guay Dependiendo del ambiente Como esté A un DJ Que está usando La música del otro Y dice Inteligentemente Ellos crean su música Claro Yo entiendo tu punto Y estoy en gran medida De acuerdo contigo El que crea su material inédito Para mí Tiene mucho más valor De eso no tengo De eso no tengo ninguna duda Estoy de acuerdo contigo Ahora Hay muy pocos Que tienen material inédito DJ Es que ya no Dejarían de ser DJ No DJs y productores musicales No, no Espérate O eres DJ Eres DJ No, no O eres DJ Y pones música de otro O das el paso Y ya eres productor musical Y ya compones Yo te voy a dar dos ejemplos Están los Chemical Brothers Que aquí se pegaron muchísimo En la década de los noventas Que son DJs y productores Vamos a tomar una llamada Y finalmente Apex Twin Pero esos tipos Te hacen música generalmente Para Que no son para Para consumo general Cuando tú vas a un recital Por así decirlo Del DJ Apex Twin La gente no va a poder bailar Porque las mezclas que él hace Son tan originales Y tan locas Que tú tienes Que ponerte a escuchar Lo que el tipo está haciendo Los efectos que él está entrando No son los mismos Que ti es Esa es una forma artística Exactamente De usar sonidos Y composición De ver ese oficio De ver ese oficio Lo que es mezclar Digo, no sé Yo tenía un DJ En la discoteca Donde yo iba de jovencito Que se llamaba Manolo Quintana No sé qué cosa Y era un gran DJ Pero de artista tenía Lo que Que sé yo Pero el DJ El DJ Es muy interesante Es interesante esa figura Mira, hay que traer un DJ para acá Exactamente Para que hablemos de eso Estamos calentando la pinta Yo tengo que verlo también A mí no me pueden hablar con teoría ¿Cuál es el trabajo? Hay que traerlo aquí Y vamos a trabajar Con las dos perspectivas Pinky El DJ que te va a trabajar Aquí en vinilo Y el que te va a trabajar Con la estructura digital Esa que tú no logras entender Ok, me encantaría Vamos a hacer ese Vamos a hacer ese programa Definitivamente Todo esto a propósito de Tiesto ¿No? Y su presentación A mí me encantaría Que hiciéramos eso En una plaza comercial ¿El qué? Esto que te estás diciendo ¿Verdad? Este programa En una plaza comercial En una plaza comercial Y que la gente se sienta alrededor También coger y verlo ¿Entendiste? Y ver cómo No es lo mismo Yo voy a hacer ahora Ambientar un mundo para una plaza Para ver si la gente Empieza a dar la cabeza o sí Que darle a una fiesta Con todo el beat No es lo mismo Voy a hacer un ejercicio ahora De cavada, ¿no? Llámense a Valentín Para que hagamos la transmisión Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre En solo minutos All we need is love Por La Nota Ahora La Nota ¿Por qué? ¿Por qué? médica a otra persona contagiada con ébola procedente de África Occidental. El camarógrafo que trabajaba como colaborador para NBC, Ashoka Mukpo, se encuentra en el Centro Médico de Nebraska, en una unidad aislada. Por su parte, las autoridades sanitarias estudian cómo prevenir más casos como el de Eric Duncan, que llegó del Iberia y presentó síntomas del virus días después. Los centros para el control y la prevención de enfermedades podrían instaurar exámenes exhaustivos en los principales aeropuertos de Estados Unidos, pero no hay planes concretos todavía. En Chechenia, cinco policías fallecieron por la acción de un atacante suicida.